Bueno, empezamos ya, que si no se va la tarde. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Dr. Pan. Ha habido muchas preguntas de muchos temas. De fermentación, el otro día vimos el tema de masa madre, ha preguntado a la gente de manipulación, ha habido preguntas del punto de la masa, eso lo veremos un poco hoy. A lo mejor hay un Dr. Pan ahí especial. Muchas preguntas, muchas preguntas. Pero este Dr. Pan es monográfico de cocción y horneado, que es una de las cosas que yo creo que se suele pinchar a veces en casa, porque los hornos de casa no están especialmente pensados para cocer pan. Están pensados para que los macarrones queden crujientes, para que el pollo te quede crujientito, pero no para hacer pan. Entonces hay que tunear un poco. Entonces, ideas básicas. Estoy un poco mosca porque, así como otras veces me salen aquí comentarios, hoy no me salen ningún comentario. Así que estoy un poco, un poco, no sé, espero que esté bien. No he recibido ni un solo comentario, a diferencia de otros días. Así que yo espero que esté bien. Bueno, vamos ya. Entonces, ideas básicas. Si queréis tomar nota, luego intentaré subirlo a YouTube. Vete a saber cómo está Instagram. Hoy no lo sé. Entonces, ideas interesantes porque cocemos el pan. ¿Por qué horneamos el pan? No nos podemos comer la masa cruda porque sería un poco indigesta. Comerte 200 gramos de pan, así, masa cruda, no estaría muy bien. Por eso lo cocemos, para comérnoslo y que sea digerible. Entonces, ¿cómo cocemos el pan? Hay muchas maneras de cocer el pan. El objetivo es que la masa esté cocida, como cuando cocemos una patata. No te podrías comer una patata cruda así. ¿Cómo hacemos que atraviese el calor la masa? De muchísimas maneras. Lo estamos haciendo desde hace milenios. La manera más sencilla. Usar brasas. Si tienes barbacoa, puedes poner el pan bajo las brasas, como se ha hecho desde hace milenios y se sigue haciendo en muchos sitios del planeta. Desde Medio Oriente, en España, en Urbisto, en América sé que se hace en muchos sitios. Entonces, bajo las brasas, se puede cocer el pan sin problema. ¿Cómo más se puede hacer? El otro día hice una entrada y aquí mucha gente se quejaba y decía es que no tengo pan sin horno. Puedes hacer el pan en sartén, en chapa, puedes freír el pan, puedes cocer el pan en agua, puedes hacer una pelota de masa y echarla en un cocido, de esa manera se hincha y se cuece. Puedes hacer como hacen en Suecia, un pan que a mí me gusta mucho, lo saqué en un libro, en pan casero, en una lata metálica. Es un pan de centeno que se llama Uplandscup, de la zona de Upland, donde está Uppsala, y lo cueces al baño María. Entonces, mientras que un pan de 800, 900 gramos de centeno en un horno se cocería en una hora, a 200 y pico grados, al baño María, tarda 3 o 4, pero el resultado es maravilloso. Entonces, animaos a cocer el pan al baño María. Hay gente que no le gusta la corteza, cuece tu pan al baño María. Puedes cocerlo en una olla a presión también, es muy chulo porque la presión y la temperatura son mayores, con lo cual, la cocción funciona muy bien. Hay muchas maneras. De lo que voy a hablar hoy, y para eso he traído aquí algo especial, es, he metido en el salón, lo típico, un horno. Entonces, vamos a ver cómo se hornea con un horno de casa. Ideas básicas. Tengo aquí muchas preguntas. ¿Qué horno vale? Cualquier horno, de verdad, cualquier horno. Mis dos primeros años fueron de pan, fueron en un horno de gas, que era una cutrez, era terrorífico, muy malo, muy malo, muy malo, y hacía buen pan. Entonces, vamos a ver qué ideas nos pueden servir. Primera idea. Dependiendo del tipo de pan, cambia la cocción. Entonces, tú no puedes hacer un discurso único de el pan se cuece así, porque habrá tipos de pan que se cuezan de una u otra manera. Hay panes, para eso van a ir a las recetas, hay panes que se cuecen en alta temperatura, una cocción a lo mejor breve, pero muy fuerte, la pizza, la chapata, hay panes que se cuecen a menos temperatura durante más tiempo. ¿Por qué su perfil? Entonces, si quieres... Ah, mira, ahora veo los comentarios, no sé por qué. si quieres reproducir un perfil de pan, tendrás que respetar el tipo de cocción. Esto es muy importante, no todos los panes se cuecen igual. Esto vale también, y hay una idea cultural muy importante, para la corteza. Una de las cuestiones, y es que teníais que leer vuestros comentarios, es muy gracioso, mucha gente me ha escrito, tengo aquí vuestros comentarios, no me hace corteza, no me hace corteza, y la misma cantidad de gente me ha escrito, me hace demasiada corteza, me hace demasiada corteza. Vamos a ver, os voy a invitar a que veáis los unos a las casas de los otros, y os convid los panes, y así todos felices. Fuera de bromas, hay panes con más y menos corteza. Esto es importante. Por ejemplo, el primer pan de Europa, que tuvo una denominación de origen protegida, en el sur de Italia, habla de 3 milímetros de corteza. Si vas a España, el primer pan de España, que tuvo una indicación geográfica protegida, el pan de Cea, en Orense, habla de, agarraos, de 5 a 10 milímetros de corteza. Son los perfiles de ese pan. Un pan gallego, de ese estilo, tiene una corteza majestuosa, para encías de titanio, es como una manera de encapsular el pan y de protegerlo durante mucho tiempo, y tienes que respetarlo. Una baguette tiene una corteza más fina, 2 milímetros de corteza, vítrea, crujiente, tienes que respetarlo. A mí me gusta más, a mí me gusta menos, puedes hacerlo a tu estilo, pero hay una serie de perfiles que tendrás que respetar. Entonces, vamos a ver cómo organizamos la cocción en un horno de casa. Primero, los hornos están pensados para otras cosas. Si os fijáis, normalmente, los hornos eléctricos suele salir el aire por aquí, suele haber como una lámina de aire que se escapa, se escapa calor, se escapa vapor, malamente. Eso nos da una idea. Para muchos de los panes de nuestra cultura, las hogazas, las barras, tenemos una buena temperatura de cocción. ¿Por qué? Si he dicho antes que podemos hacer el pan del baño María, o como hacen en Asia, al vapor, ¿qué temperatura necesitamos para cocer pan? O al contrario, ¿cuándo está cocido un pan? Cuando se acerca a 100 grados. En bollería se suele bajar un poco, 92, 93, en el interior de la pieza. Una barra de pan casi alcanza los 100 grados dentro, una hogaza alcanza los 100 grados dentro. Entonces, ¿a qué temperatura sería la mínima que podríamos cocer pan? A 98, a 99 grados. Simplemente que tendríamos un pan que tardaría más en cocerse y no tendríamos mucha corteza, lo cual no es ni bueno ni malo. Acordaos lo que os he dicho de que el pan hecho en el baño María es delicioso, sin corteza, pero muy rico. Si habéis comido un pan asiático, un bao, un bun, de estos un pan chino, no tiene corteza y es maravilloso. Horneamos a alta temperatura porque nos gusta la corteza y también porque es más rápido, aparte de otra serie de reacciones que suceden en el pan. Entonces, piensa cómo es el pan y piensa cómo es el pan que quieres. Entonces, voy a daros una idea de cocción, lo que yo hago para este pancito que lo he puesto antes en Instagram y en Facebook. Este es un pan normal, el pan de diario, es un pan de masa madre, sin levadura, sin amasar y lo he cocido hace unas 5 o 6 horas. No sé si lo oís. Vivo en Ibiza, al nivel del mar, uno de los sitios más húmedos que conozco en mi vida. Y esto, 5 horas después de cocer, está razonablemente crujiente. ¿Cómo es esto? Idea básica. Los que os quejáis de que no me cruje, uno, piensa, ¿dónde vives? ¿En una zona húmeda? ¿O vives a mil metros en una zona seca? Eso condicionará cómo se comporta el pan. Entonces, si vives en una zona muy húmeda, tendrás que prolongar la cocción. Si vives en una zona más seca, tu cocción podrá ser un poquito más corta. Y no hablo de uno o dos o tres minutos. Yo este pan, cuando voy a Madrid, que está a 600 metros sobre el nivel del mar, a lo mejor le doy 10 minutos menos que en Ibiza o 15 y no pasa nada. No es como un arroz que se te va o no es como un pescado que se te va. Lo puedes dar bastante más tiempo. Simplemente, si ya te gusta el dorado que tiene el pan, baja la temperatura y prolonga la cocción. Pero vamos a empezar. ¿Cómo hacemos? Para que un pan sea dorado, tenga este brillo tan bonito y tenga un crujido chulo. Para eso, en los panes de estilo europeo, en las hogazas tradicionales españolas, francesas, italianas, solemos, quedados con esta idea, dividir la cocción en dos partes. La primera parte la vamos a llamar parte húmeda. Es la parte en la que nos concentraremos en crear vapor para que la pieza se expanda. Igual que la piel humana, si está seca, se rompe, la piel del pan, si está húmeda, se puede estirar. Igual que nuestra piel bien hidratada, se puede estirar. Entonces, la primera parte, llamémosla parte húmeda, intentaremos que haya vapor en el horno. ¿Cómo lo haremos? Hay muchas maneras. Ahora os lo enseñaré. La segunda parte, llamémosle parte seca, ya tiene por objetivo, el pan ha crecido todo lo que podía crecer, porque hemos puesto vapor, hay humedad, el pan crece muy bien. La segunda parte tiene por objetivo que el pan se dore, quede crujientito, y al dorarse los azúcares que hay en la masa se caramelizan y cada tono distinto de dorado es un sabor de caramelo. Por eso, negarle a este perfil de pan su corteza es negarle parte de su sabor. Entonces, primera parte de la cocción, intentaremos crear humedad. Segunda parte de la cocción, quitaremos la humedad para que se seque y cruja. Gente a la que os falla la corteza y decís, es que queda muy, muy húmedo, no me cruje bien. Interesante, durante la segunda parte de la cocción, durante los últimos minutos de la cocción, podéis abrir la puerta cuantas veces queráis, no pasa nada. Incluso podéis acabar la cocción con la puerta un poquito abierta, sin ningún problema. Entonces, vamos al principio de la cocción. Lo que hacemos es generar mucho calor. ¿Por qué digo mucho calor? Porque los hornos de casa son bastante malillos, no son muy buenos. Entonces, aunque te ponga 250, muchas veces no están ni a 220. Y no solo eso, sino que cuando yo meto un pan va a bajar mucho la temperatura. Por eso me tengo que concentrar en que el horno esté bien caliente. Entonces, lo calentamos previamente hasta que esté muy, 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 muy caliente. Y luego voy a introducir mi pan. ¿Cómo lo introduzco? Voy con una bandejita y el pan... No. Es interesante que haya un elemento caliente que transfiera el calor a la masa. Entonces, fijaos lo que tengo aquí. A ver si lo veis desde ahí. En el horno lo pongo a tope de calor. Ahora no me quemaría, pero fijaos lo que tengo. Tengo una bandeja sobre la que va a ir el pan. Y... una segunda bandeja. Igual. Debajo. En la base. Si no tenéis dos bandejas iguales, los hornos modernos suelen venir con dos bandejas. Si no tenéis dos bandejas iguales, buscad algún tipo de bandeja de hierro. Que no sea de loza o de barro porque lo romperíais. Entonces, una... La de los macarrones, la de la lasaña, perfecto. Y aquí echaremos agua. ¿Os imagináis lo que pasa cuando yo tengo mi horno a 250 grados y pongo mi pan aquí? El calor se transfiere directamente al pan y cuando pongo mi agua en la bandeja de ojo, el agua se evapora. Perfecto. ¿Cuáles son... Atención, atención, atención. Lo más importante. ¿Cuáles son los enemigos a batir? Tenemos dos grandes enemigos. Si tú quieres que tu pan se abra y desarrolle, uno, a veces el problema no está en el horneado. He visto muchos comentarios que dicen es que mi pan no greña, enséñame a hornear. No. El problema muchas veces es que has fermentado tanto tu pan, tanto, 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 que cuando lo metes al horno ya no le queda nada y no sube. Muchas veces, en muchas ocasiones, el problema de que el pan no suba en el horno es que ha subido todo lo que tenía que subir fuera del horno, por eso ya no crece. Atención, si es un pan que necesita expandirse mucho, tendrás que dejarlo un poco más corto de fermentación. Pensad que hay muchos tipos de pan. Hay panes que en su perfil está el apeliz, el pan de Pallés catalán, tiene que reventar. La boya de Porriño en Galicia, tiene que reventar. Tendrán que ir un poquito más justos. En cambio, hay panes como el mollete de Antequera o el mollete de Ézija o Marchena, que son planos. Son planos y no rompen. Esos panes irán más largos de fermentación. Es decir, si yo cojo un pan que tiene que reventar y le doy demasiada fermentación, no abrirá. Y al contrario, si tengo un pan que no tiene que reventar y lo dejo corto de fermentación, reventará sin que yo quiera. Entonces, el problema no está en el horneado. Viene antes, está en la fermentación. Volvamos al horneado. ¿Cómo conseguimos una corteza dorada y una buena expansión? Dos enemigos, como os había dicho. Uno, el ventilador. No queremos el ventilador. El ventilador lo queremos en pocas ocasiones. ¿Cuándo queremos ventilador? Cuando tengo en una bandeja nueve bollitos que voy a ir a menos temperatura y quiero que se doren todos. Ahí puedo usar ventilador. pero si tengo una pieza que quiero que se abra, el ventilador lo secará y lo dejará ciego y no podrá beberse. En el peor de los casos, y a mí esto me ha pasado, el pan podía haber sido así, pero por haber puesto ventilador se ha secado y el pan es así. Este es uno de los principios también por los cuales cortamos el pan para que se expanda. Porque si tú no lo cortas, si él todavía tiene poder de fermentar, él se abrirá, pero lo hará peor, porque buscará donde pueda. Mientras que, si tú das un buen corte, el pan se abrirá y alcanzarás su máxima expansión, con lo cual tendrás un pan así en vez de un pan así. Entonces, en la primera parte de la cocción, ojo con el ventilador y dos. Ojo con el grill. No queremos ventilador y no queremos que esté encendida la resistencia superior. Porque el pan va a empezar a abrirse y se enciende la resistencia superior. ¿Qué es lo que hace? Seca la corteza y no se abre. Atención, amigos, que lo he oído en varios de vuestros comentarios. Típica pregunta. Me lo habéis preguntado varias veces. Se me ciega y se me abre por el lateral. Me estalla por el lateral. Me estalla por debajo. Se me levanta. Todas esas cosas nos han pasado a dos. Hola, me llamo Iván Llarza. Se me ha abierto el pan por debajo y por el lateral. Pero son las más fáciles de solucionar. Porque simplemente es evita el ventilador y evita el grill. La resistencia superior. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si en tu horno no puedes quitar el ventilador porque siempre es de convección, tienes varias opciones. La más sencilla es la siguiente. Horno a tope. A todo lo que dé. Me da igual. A 300 grados. A lo que dé. Vamos a meter el pan. ¿Cómo metemos el pan? La manera más sencilla es usar una tabla por un papel de hornear. De esa manera yo deposito la masa de pan y deslizo de manera que entre el pan con el papel y no nos quememos. Es fácil. Con una masa cocida no se deja tan bien. Con una masa blanda sin cocer el propio peso la desliza. Perfecto. De hecho, no necesitáis una pala de panadero. Con un libro o con una pala de madera os vale intentar y esto es muy interesante que sea lo más ancha posible. A mí esta tabla por ejemplo es de Ikea vale 4 euros. Me gusta mucho porque es muy ancha. Esto me permite si quiero meter uno, dos o tres piezas es muy chulo. A lo mejor tiene una pala muy fardona pero no es tan ancha. Entonces queremos muy ancho. ¿De acuerdo? Fácil. Entonces he metido mi pan el horno estaba a tope la bandeja estaba a 250 os imagináis lo que pasa cuando ese pan toca la bandeja. Guapa. ¿De acuerdo? No necesitéis una bandeja o una tabla o una madera o un cartón o lo que sea. Ahora voy a coger y voy a echar agua. Atención a todas las unidades. No voy a echar un vasito de agua. Voy a echar unos cuatrocientos y pico mililitros. Mucha agua. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme con la duda de si me voy a quedar sin vapor. He dicho que si tengo suficiente vapor el pan alcanzará su máxima expansión. Si no tengo vapor o se me siente el grill o se me siente el ventilador es probable que el pan no alcance su máxima expansión y es así de sencillo. El pan se ciega, la corteza se fragua como el hormigón y podría haber sido así y se queda así. Y con perdón de la expresión la cagas en el horneado. Has amasado bien, has fermentado bien, has usado bien la masa madre. Lo que quieras y por hornear mal lo has hecho mal. Entonces, horno muy caliente, meto el pan en mi bandeja caliente, echo mi agua y cierro la puerta. Si no puedes quitar el grill o el ventilador lo que haces es lo siguiente. Apago el horno por completo. De esa manera estoy funcionando como si tuviera un horno de leña por inercia térmica. Esto, evidentemente, no va a durar una hora que voy a estar cociendo este pan, pero sí va a durar el periodo crítico en el que el pan va a expandirse. Entonces, truco súper chulo. Horno a tope. Dos bandejas. Metes el pan en la superior, mucho calor. Bandeja inferior. Echas bien de agua, hay una gran vaporización. Perfecto. Apagas el horno. Funciona. Por ejemplo, el primero de mis libros, Pan casero, seguramente algunos lo conoceréis, creo que el 90% de los panes de ese libro están hechos así. Porque mi horno era muy malo, era un horror en aquella casa y lo que hice era siempre lo mismo. Horno a tope, dos bandejas, metía el pan, metía el agua, apagaba. ¿Cuánto tiempo lo apagaba? Unos 15 minutillos. De esa manera el pan crecía a placer, sin ventilador, sin resistencia superior y cuando el pan ya había crecido de esos 15 minutos que es el periodo crítico, abría la puerta, no pasa nada por abrir la puerta. No es una magdalena, no se va a caer, no le va a pasar nada, no tengáis miedo. En ningún momento de la cocción no pasa nada por abrir la puerta. Pienes calor, pero no pasa nada, no se va a caer. ¿Vale? Entonces, pasado ese tiempo de cocción previa, de primera parte que hemos dicho, lo que haríamos sería volvemos a encender el horno, en esta ocasión ya con unos 200 grados o así, quitaríamos la bandeja del agua porque ya no quiero más humedad y retomaríamos la cocción. Esta técnica es muy chula. Si tu horno no puedes quitar el ventilador o no puedes quitar la resistencia superior o lo que sea, horno a tope, dos bandejas, pan, agua, a panas al de 15 minutos retomas. Técnica chula. Luego, la segunda parte de la cocción, la parte seca, tendría que ver con el tamaño del pan. Quedaos con una idea muy sencilla, así, mnemotécnica. Un kilo de masa de trigo una hora. Más o menos depende de corteza, de zonas de la humedad donde vives, pero un kilo de masa una hora en casa suele estar bien. Si es centeno, pan sin gluten, cosas muy húmedas, un poco más, ponle 10 minutos más. Con esa idea, lista. Vamos más allá. ¿Qué es lo que hago yo en mi horno? ¿Cómo he hecho en concreto este pan? Y la mayoría de los que hago. No me patrocina, pero esto es un balay, es un horno muy típico. En España, el grupo Bosch Siemens Balay son más o menos parecidos. de hecho, muchos son los Bosch los hace Balay y muchos son los Balay buenos los hace Bosch. Nos da igual. Por ejemplo, yo sé que el grupo Bosch Balay Siemens, los Electrolux, los AEG, hay varias marcas que te permiten poner arriba y abajo, solo arriba o solo abajo. A mí me gustan mucho. Este horno lo puede hacer, posiblemente muchos de vuestros hornos lo hacen. ¿Qué es lo que yo hago en este horno? Es un horno normal, vulgar y es de gama media, no es nada especial y me gusta que sea así. Por ejemplo, teca, yo sé que teca lo tiene en algunas gamas sencillas también. Entonces, lo que os he contado, horno a tope, dos bandejas, lo mismo que acabáis de ver, pero justo antes de meter el pan al horno, lo que hago es apago lo de arriba, pongo solo abajo, meto mi pan, echo el agua y cierro. Y está a tope. De esa manera es maravilloso porque la resistencia inferior crea mucho vapor, mucho vapor, mucho vapor, el pan crece a placer, se abre lo que se tiene que abrir, nadie lo ciega, siempre se abrirá por donde yo lo corto, nunca se abrirá por otro lado. Y pasado el tiempo de expansión, quitaré el vapor. Y ahora una cosa muy importante, muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a tener el vapor? Lo que equivale a decir cuánto tiempo tarda el pan en expandirse. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Por qué ponemos vapor? Porque si la piel del pan está seca, se cerrará y no se abrirá. Si hay vapor, la piel del pan está húmeda, se podrá expandir. Entonces, ¿cuánto tardará el pan en expandirse? Lo que equivale a decir cuánto tiempo tengo que tener vapor. Dependerá del pan, de su tamaño, cuánto tiempo va a tardar en penetrar el calor y de su temperatura. Por ejemplo, atención, nivel avanzado. Este pan, podemos hablar otro día de ello, yo lo amasea, bueno, no está amasado, lo preparé ayer, preparé la masa ayer y lo he tenido en la nevera toda la noche. Este mediodía, cuando lo he cocido, lo he sacado de la nevera, pesa casi un kilo. Su interior estaba a cuatro grados, es decir, ¿cuánto va a tardar el calor en penetrar? Mucho. Este pan ha crecido pasado el minuto veintiséis, o veintisiete, hasta casi el minuto treinta. Es decir, en este pan he mantenido casi el minuto treinta. Es decir, en este pan he mantenido el vapor cerca de treinta minutos. Por el contrario, imaginémonos que estoy haciendo una barra de pan que mide cuatro o cinco centímetros y la estoy haciendo en la misma tarde. Amaso, fermento y horneo. Está a veinticinco grados. No deja de estar a veinticinco grados. La meto en el horno con la bandeja a tope. Cuando ese pan toca la bandeja, se hincha y lo que no se haya hinchado en seis o siete minutos, ya no se va a hinchar. Es decir, ¿cuánto vaporizo un pan pequeño a temperatura ambiente? Unos seis, siete, diez minutos. ¿Cuánto vaporiza un pan grande que viene de la nevera? Veinticinco, treinta. Porque no quiero que deje de crecer. Una pregunta interesante que veo que me hace mi amiga Sue de Terrassa es ¿se puede meter el pan directamente de la nevera al horno? En este caso, es una pregunta muy buena, no solo es que se pueda meter directo de la nevera al horno, sino que en algunos casos es hasta beneficioso. ¿Por qué? Y esto lo saben bien la gente que hace hojaldre, la gente que hace magdalenas. Cuando hay ese shock térmico de frío a calor, consigues mucho más expansión. Esto es interesante. Y dos, cuando tienes una masa un poco floja, atención amigos de la espelta, masas integrales, trigos antiguos, variedades de trigo flojo, es muy interesante, ya que en la nevera la masa se enfría, está tiesa porque está fría. Si pasa directa de la nevera al calor del horno, no le da tiempo a caerse y consigues un pan de espelta o un pan integral de mayor volumen. Es un tema chulo. Entonces, no solo, como preguntaba Sue por aquí, no solo es que se pueda meter de la nevera al horno, sino que muchas veces es muy interesante. Yo lo hago siempre, más que nada, por pura comodidad. Llego a casa desde el trabajo, son las 8 de la tarde, enciendo el horno, a las 8 y cuarto mi horno está caliente y meto el pan de la nevera al horno. A las 9 y cuarto tengo el pan listo. Es una liberación maravillosa. Otro día podemos hacer un doctor pan exclusivo de usar la nevera porque es muy interesante. Hoy estamos con el tema cocción horneado. Entonces, hemos visto la idea de cómo manipular tu horno. He puesto el horno a tope, en este caso, al meter el pan con el vapor. He apagado la resistencia superior, no quiero ventilador ni loco en estos momentos. Pasados, en este caso, unos 25-30 minutos, si el pan es más pequeño, 6-7 minutos, abro, saco el vapor y entonces, atención, tengo que volver a poner la resistencia superior para que se dore todo bien porque si no, solo se le quema el culete. ¿Entendéis esta idea? Entonces, he puesto, he quitado el vapor, he puesto arriba y abajo y ahora pongo una temperatura más normal. Como os decía antes, en el caso de apagar el horno en la primera parte, unos 200 grados estará bien. Entonces, técnica 1, lo más básico, lo que os decía antes, es encender a tope el horno. Metes el pan, metes el vapor y apagas el horno. Cero. Apagas el horno, lo desconectas. Pasan 15 minutos, retomas la cocción a unos 200 grados, quitas el vapor. Segunda idea, me gusta a mí mucho, la uso en casa. El horno a tope, antes de meter el pan al horno, solo resistencia inferior. Meto mi pan, está el vapor, el pan sube a placer, pasa el tiempo necesario, como acabo de explicar, dependerá del pan, saco el vapor, enciendo la resistencia superior ya, arriba y abajo, unos 200 grados, hasta que se seque el pan. En esta segunda parte de la cocción, allí sí podríamos poner ventilador. No me importa. ¿Por qué? Como de lo que se trata es de que el pan se dore, en la segunda parte de la cocción podéis usar ventilador sin ningún problema. En la primera parte, por ejemplo, gente que trabajáis en restaurantes, a lo mejor tenéis un racional o estilo racional, a veces ese tipo de horno tiene un problema si no puedes quitar el ventilador, ya que son ventiladores tan potentes que te ciega el pan. La primera técnica que he explicado al principio es maravillosa. Más técnicas. Por ejemplo, estás teniendo muchos problemas porque tu pan siempre se ciega. Una técnica es hacerle una capucha, hacerle una tapa al pan. Ese es el principio por el cual hay gente que usa una olla de hierro colado. Yo he usado la olla de hierro colado, pero ya no la uso. También podrías usar una campana. Puede ser una campana de pírex, de loza, de cerámica. Podría ser una campana de metal. Eso me da igual. El tema es que tú metes el pan abajo, entonces el ventilador ya no le da. Esto es una técnica. Problemas de utilizar estos instrumentos que tengo aquí porque yo no los uso nunca. Uno muy gordo. El primero es que tienes que tenerlos. ¿Vale? Con esa salvedad, todo el mundo tiene algo así en casa, una campana o lo que sea, tu pan siempre tendrá el tamaño y la forma de lo que tengas y dos, muy importante para mí, solo te cabe una pieza y es pequeña. Cuando digo pequeña, ¿qué quiero decir? Aunque os parezca increíble, en un horno normal de casa como este que tenéis todo el mundo, te cabe un pan de tres kilos sin ningún problema. Justo, pero entra. El pan que yo hago en mi casa de diario, si veis mi Instagram, hace un par de días he puesto una foto, creo, muchas veces he puesto, yo hago pan siempre de dos kilos. O hago dos panes de kilo o hago un pan de dos kilos. ¿Por qué? Voy a refrescar la masa madre. Voy a plegarlo o amasarlo. Voy a esperar. Voy a hacer un largo proceso para un kilo de pan. Encima voy a gastar electricidad en el horno. No, nunca hagáis un kilo de pan. Haced siempre dos o tres kilos de pan. De esa manera es mucho mejor. Siempre puedes congelar el pan que has hecho. Yo, el 80% del pan que como es congelado. Es mío, pero congelado. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Cosas importantes. Has entendido este proceso, has usado la técnica que se adapta a tu horno y esto es muy importante entenderlo. Yo no puedo estar en vuestras casas usando cada uno de vuestros hornos. Por suerte, he usado muchos hornos en mi vida. No sé si hay gente que ha usado más hornos que yo. Seguramente la habrá. Yo he usado muchos hornos. Pues bien, porque he vivido en muchas casas haciendo pan, he hecho pan en muchas casas de amigos y sobre todo doy continuamente cursos en muchas escuelas y me enfrento a muchos hornos. Con estas técnicas que os he dicho, cualquier horno sale bien, de verdad. O apagar y meter lo que hemos dicho al principio o apagar el grill si puedes. Cosas que te pueden pasar. Por ejemplo, ¿quiénes tenéis que usar un horno de gas obligatoriamente? Tengo un horno de gas. Los hornos de gas tienen varias cuestiones. Como os decía, mis dos primeros años de pan fueron en un horno de gas. Suelen ser poco potentes y el gran problema es normalmente solo se pueden encender o abajo o arriba. No se pueden encender arriba y abajo. Problema. Lo que acabé descubriendo yo, lo que acabé haciendo en mi casa durante dos años y hacía un pan muy bueno, de hecho es cuando aprendí a hacer pan, es lo mismo. Horno a tope de caliente, bandeja, agua, vapor, metía el pan, crece bien. Pensad que el vapor tiene por objeto uno, que la piel del pan esté húmeda y que crezca y dos, al gelatinizarse los almidones también creamos un dorado y un caramelo. Entonces, no es un capricho el tema del vapor, es muy interesante. La pregunta es que me han hecho, me queda el pan mate. En los hornos de leña, tradicionalmente, los primeros panes quedaban mate porque no había vapor. Los segundos panes ya quedaban más dorados porque había vapor. Entonces, un pan sin vapor suele ser mate, no es ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? Entonces, pensad en esta idea. Volviendo al tema del gas. Quienes tengáis un horno de gas, una técnica chula es lo que he dicho, metes el pan, el vapor, todo. Normalmente, un pan de kilo, al de media hora, tu base, el culo del pan, estará hecha de sobra y posiblemente lo sepáis bien. Y el problema es que si la corteza está dorada, la base del pan se quema. Si la base del pan está bien hecha, la corteza no se quema. ¿Qué solución hay? Muy sencilla. Una vez que ha pasado esos 25, media hora, la base de tu pan empieza a estar ya cocida, yo lo que hacía era tener una bandeja así de gorda, de cerámica, y la ponía debajo del pan. De esa manera era un escudo térmico que impedía que ya le diera más calor a la base y hacía que el calor fluyera y acabara dorando mi pieza. Era una cosa chula. Y esto me introduce una cosa importante y es ¿dónde pongo el pan en el horno? Si os habéis fijado, yo tengo la bandeja en un punto. Está aquí. Es un punto medio-bajo. Pero me da igual. Aunque tengáis el mismo horno, da igual. Porque en cada horno es distinto. Lo único que tenéis que hacer es cortar una rebanada de vuestro pan y mirad que en todo el perímetro el grosor sea un genio. Si tu pan se quema por debajo y queda blando por arriba, sube la bandeja uno o dos puntos. Al contrario, he leído algún comentario que me ha hecho mucha gracia que le dice es que el pan siempre se quema por debajo. Pues sube la bandeja solucionado. Vaya problema. En algunos hornos incluso tendrás que ir más fino. A mí a veces me ha pasado alguna vez y puede que tengas que hacerlo a mitad de cocción. Es decir, que está a mitad de cocción en un punto y la segunda mitad de la cocción en otro punto. Listo. Solucionado. No hay ningún problema. Entonces, más temas. La temperatura del horno. Mucha gente me ha preguntado ¿es que se me baja mucho la temperatura? Lógico y normal porque es un horno de casa. No es un bongard de 80.000 euros. Es un horno cutre, pequeño y por eso estamos haciendo esta sesión para que sepáis cómo sacarle chispas. Pensad que si hemos dicho que el pan se puede cocer a 100 grados porque lo cuesta 250 al principio y a 200 para que tenga corteza para que se haga más rápido entre otras cosas. Pero hay lugares y esto te lo dice cualquier panadero que haya usado un horno de leña en los que la última hornada cuando el horno está muy bajo sale más pálida y tarda el doble en cocerse pero hay mucha gente a la que le gusta más porque la corteza es más abarquillada más pálido pero es muy rico con lo cual jugad un poquitín. Si vuestro pan le falta tono le falta dorado le falta corteza prolongad la corción. Si vuestro pan sale demasiado duro y tal acortad la corción. Una bien ahora bien una cosa también he visto una pregunta que me ha dicho mucha gente y es que les parece que la miga está como cruda. Eso puede ser por dos cosas. La primera es que efectivamente el pan esté poco cocido. No es que esté cruda 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 sino que le falte que la seques un poco. El pan estará ya habrá alcanzado los 90 y muchos grados en su interior pero tendrá que secarse. Entonces no tengáis ningún problema en bajar la temperatura un poco a 160 o así que se mantenga pero prolongarlo 10-15 minutos que la miga se asiente se afirme y se seque por decirlo así. Esa es una idea esencial. Corteza que se ablanda lo hemos dicho antes simplemente prolongar la corción pensad que hay una cuestión física y es en un sitio muy húmedo yo os he enseñado como este pan crujía bien 6 o 7 horas después de la corción y sigue crujiendo en un sitio como Ibiza a nivel del mar que hay mucha humedad pero habrá un momento que se ponga hablando y es normal si estuviera en el desierto de Atacama la corteza permanecería crujiente más tiempo pero elige tu veneno la miga se quedaría seca también antes entonces en sitios húmedos la corteza se reblandece antes aunque la miga permanece más tiempo tierna en cambio en sitios secos la corteza está más tiempo crujiente aunque la miga también se seca antes chico es normal tampoco hay mucho que puedes hacer como os he dicho puedes un poco tunear estas estas cuestiones el tema de las temperaturas acordaos puedes jugar un poco con la temperatura que te que te que te interese un comentario muy interesante lo ha hecho Sergio García de Titi antes y me dice es un chico que hace pan y dice yo lo hacía muy bien pero es que se me ha roto el pan y en el horno de mi suegra que tiene un horno pirolítico con mil funciones digital no sé qué el pan se me ciega es justo por lo que os he explicado al principio ese horno posiblemente no quite el ventilador o alguna de esa cuestión por eso el pan se ciega solución la primera técnica que he explicado al principio ya es mucho vapor apagar y listo a menos que puedas quitar la resistencia superior ya está ya está solucionado cosas interesantes que veo que me lo habéis preguntado por aquí y lo tengo anotado siempre hay que vaporizar pensado un poquitín yo sobre todo más que daros recetas estoy viendo aquí ponme la receta ponme la receta verdadero no valen para nada quedaos con la idea de aprender el proceso quiero que entendáis el porqué y cuando os encontréis con alguno de estos errores y defectos que os encontraréis sepáis solucionarlo entonces ¿para qué usamos el vapor? para que el pan se pueda expandir primero abrir un horno un pan en un horno sin vapor muy caliente se quedaría ciego y no se expandiría bien dos para que el pan se dore y se y se caramelice un pan a muy baja temperatura un pan al vapor no doraría y no caramelizaría por eso el pan chino al vapor no está durando ni caramelizado pero ¿hay algún pan que no se use vapor? muchos hay muchos panes por ejemplo el pan candeal sobado bregado el pan español típico que también lo hay en partes de Italia de Francia de América en muchas zonas no se pone vapor porque el vapor curiosamente cegaría el corte y en algunas variedades de pan candeal cuando lo haces con vapor con toda tu buena intención no abre hasta que descubres que se hace sin vapor y de esa manera rompe ¿por qué? porque en realidad lo que estás haciendo es un poco puñetero y es que estás secando la corteza a propósito pero como a la masa le queda mucha fuerza fermentativa es capaz de abrirla de nuevo es un efecto muy chulo que se utiliza en algunos panes por ejemplo el Jonget es una pieza típica en Cataluña y en las Baleares se hace de la misma manera sin vapor no hay panes sin vapor y todo lo contrario ¿hay algún pan en el que queramos el vapor todo el rato? lo que equivaldría a decir ¿hay algún pan en el que no querramos mucha corteza seca y crujiente? sí muchos por ejemplo el pan de molde unos bollos de hamburguesa bollería en un horno profesional yo cuando he usado un horno profesional tienen cosas muy chulas tienen una caldea con vapor con lo cual das un botón e inyectas vapor y sobre todo tienen una chimenea que cierra y abre con lo cual la cámara de cocción es hermética tú metes muchos roscones de reyes o tú metes muchos suizos y su propio vapor es suficiente pero en casa en un horno de estos en mi experiencia como os decía no hay una sola verdad os cuento lo que me funciona a mí yo suelo vaporizar estas piezas pan de molde roscón suizos brioche pero las vaporizo toda la cocción no hago esto que acabo de contaros no hago una vaporización tan gorda sino que pongo una cazuelita pequeña con un poquito de agua toda la cocción de esa manera hay suficiente vapor para que la pieza crezca más y no haga esa no haga esa esa costa importante también hemos dicho que cada pan se cuece de una manera hemos hablado de la cocción que de piezas rústicas de este estilo como doradas mucho calor vapor pum ¿cómo cueces bollería? por norma general la bollería tiene azúcar grasa lo cual hace que dore con facilidad si lo pones a alta temperatura se quemará entonces lo que vamos a intentar es usar menos temperatura un truco muy chulo para que la bollería crezca más y le des más tiempo es empezar muy suavecito a 150 a 160 de esa manera la bollería empezará empezará y casi acabará de fermentar por decirlo así en el horno y se hinchará hasta que una vez que se haya hinchado puedes ponerla ya a 180 o puedes poner el ventilador ojo el ventilador suele hacer un efecto como de que suma unos 20-30 gradados si una receta te dice que pongas a 180 con ventilador serán 160 si una receta te dice 220 con ventilador serán 200 o 190 eso es un poco una idea una cosa que veo que me estáis preguntando ¿uso una piedra? ¿uso una chapa? es lo que os estoy contando desde el principio yo he tenido tengo una olla de hierro colado he tenido una piedra he tenido una chapa de acero y para hacer un pan dorado con buena apertura de una estructura fantástica no uso absolutamente nada más que la técnica que os he explicado entonces si tenéis estas cosas utilizadlas pero que sepáis que no son necesarias mucha gente se frustra porque no tiene estas cosas y dicen no es que no hace falta un poco de técnica y sobre todo entender el proceso del pan que estás haciendo veo que otra gente me dice tengo un horno de vapor los hornos de vapor han mejorado mucho en los últimos años los primeros hornos de vapor estaban pensados para cocer una merluza unas judías verdes a baja temperatura mi resultado no era muy bueno con el pan sé que hay nuevos hornos de vapor que cada vez lo hacen mejor mi consejo es haz una prueba un día haz dos piezas iguales y una cuecela como te estoy diciendo y otra cuecela con tu sistema de vapor usa la que más te gusta yo no soy nada dogmático lo que os estoy diciendo es lo que me gustaría que me hubieran dicho a mí pero si vosotros lo hacéis a la pata coja saltando con un tirabuzón no tengo ningún problema más cosas interesantes punto de fermentación corteza demasiado gruesa una cosa importante este directo tiene que ver con el horneado pero hay cosas que se entrecruzan el grosor de la corteza tiene que ver directamente con la temperatura y el tiempo del horneado directamente si cueces mucho rato a mucha temperatura tendrás mucha corteza si cueces menos rato tendrás menos corteza es así el pan cocido al vapor a baja temperatura no tiene corteza pero la corteza también tiene que ver con el modo de fermentación la levadura y la masa madre no hacen la misma corteza normalmente si eres muy fino muy fino muy fino muy fino eres un panadero muy fino podrías hacer que se asemejaran pero por su propia naturaleza son métodos de fermentación distinta solo tenéis que ver cómo es la corteza de una barra hecha con levadura y cómo es la corteza de una hogaza suele ser más gruesa la barra suele ser más fina yo si hiciera pequeños bollos para una fiesta de 20 gramos a lo mejor no salía de levadura fíjate lo que te digo porque sé que la corteza va a ser más fina es es distinto entonces sé que hay gente que está empezando a hacer sus primeros panes de masa madre y a veces le sorprende que tienen mucha corteza porque a lo mejor nunca has comido un pan que no sea de levadura es distinto es como el tema de la humedad hemos dicho que gente que he visto que se ha quejado de que le queda la miga cruda tiene que dejarlo más rato en el horno pero también ojo cuidado porque un pan de masa madre por su naturaleza es más jugoso es más húmedo y no digo nada si tiene centeno integral o cosas así por su naturaleza la miga acabará siendo más húmeda y es así es una virtud de hecho es una de las grandes virtudes de un pan de masa madre que es más jugoso es más tiernito es un poco es un poco la idea vamos a ir acabando que ya llevamos casi una hora aquí yo creo que básicamente he respondido a las preguntas que que teníamos poco más o menos he visto alguna alguna cuestión sobre hornos de leña los hornos de leña es lo único que había antes pensadlo llevamos milenios usando hornos de leña la técnica siempre es la misma si preguntáis a muchas distintas culturas pasa un problema cuando tú quieres un horno de leña recién calentado está a 400 grados si vas a meter un pan de cerca de un kilo como este se te va a carbonizar por eso en todas las culturas hay piezas de sacrificio por decirlo así son pequeñas piezas tortas cocas focachas panecillos que se meten cuando el horno está muy burro y muy caliente bajan la temperatura del horno y atención otorgan vapor el yonguet la coca de fornel la torta de aranda mil cocas y tortas se inventaron para eso para bajarle los humos al horno que baje su temperatura y que le dé vapor a la señorita hogaza que viene detrás y esa sí que va a estar una hora en un horno más más bajo esa sería la idea para acabar un pequeño resumen hemos hablado de ahora intentaré subirlo a youtube los que habéis llegado tarde que veo por aquí alguno va a estar 24 horas en el stories en instagram y voy a intentar subirlo a youtube para que esté ahí pues queréis consultarlo acordaros de la técnica se tiene que adaptar a vuestro horno haced pruebas con todo lo que os he dicho para ver cuál os funciona mejor lo que os he dicho funciona en general de todos los hornos que he usado todos no hay ninguno en lo que os he contado no me haya funcionado en todos funciona no os quedéis cortos con el vapor no os vayáis a la tumba con la duda de haya que el pan si hubiera puesto más vapor hubiera crecido más y luego simplemente para acabar importante cuando el pan sale del horno no ha acabado de hacerse tiene que descansar ¿cuánto tiene que descansar? depende del tipo de pan hay panes que nos los comemos calientes la pizza a nadie le sienta mal eso de no te comas el pan caliente que te fermenta en la tripa como os he dicho al principio la temperatura interna del pan está cerca de los 100 grados no fermenta porque no hay nadie aquí dentro a los 60 grados se han muerto todos el problema es que tú caliente te puedes comer 600 gramos de pan que si te tomaras fríos también te acabarían llenando entonces el pan tiene que reposar dependiendo del perfil de pan es muy rico el currusco de una baguette caliente pero yo dejaría que se enfriara esa baguette para saborearla bien y no os digo nada un pan de masa madre el pan de masa madre en mi humilde opinión mejora con unas horas de reposo y si hacéis centeno el pan de centeno yo nunca lo abro en el día siempre espero para el día siguiente y de hecho vas notando de dos o tres días como va evolucionando hay panes como muchos otros guisos sabemos que hay guisos que no están mejor recién hechos sabemos que hay guisos que los dejamos reposar un tiempo haciendo pan lo descubriréis hay panes que mejoran con el tiempo entonces queridos amigos de la masa os voy a dejar para que podáis ir a aplaudir a los balcones a la gente que está ahí dándolo todo espero haberos ayudado espero haberos respondido a varias de las preguntas y sobre todo la idea mira lo que te funciona cambia y entiende que te está pasando ¿por qué no se abre tu pan? ¿por el ventilador? ¿por el grill? ¿por qué le falta vapor? ¿por qué te habías pasado de fermentación y has horneado perfectamente bien? y adapta un poco tu técnica a tu horno con estas cosas que os he dicho así que muchas gracias vamos a pensar en vuestros comentarios a ver de qué va a ser el siguiente doctor pan podemos hacerlo de la nevera esto es un tema que me ha gustado el uso de la nevera es muy útil ahora no porque tenemos mucho tiempo todos que estamos en casa pero cuando no tienes tanto tiempo el uso de la nevera está bien manipulación nevera escribidme a ver qué qué podemos hacer y como os decía en pan no hay dogmas no hay una sola verdad yo os he dicho lo que me hubiera gustado lo que me hubieran dicho cosas que veo que funcionan pero no es una ley escrita en piedra haced como os gusta a vosotros bueno hasta luego amigos de la masa adiós 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 el horno adiós adiós